Continuamos con el manua del herrero legendario, te dejo aquí las partes anteriores, pero si ya vienes de ellas, ponte cómodo, toma un aperitivo y comenzamos con el resumen. Tras forjar la vasija del alma, los fragmentos del alma de Braham que había esparcidos por el continente se reúnen en el receptáculo. Greed por su lado nunca pensó que reviviría de esta forma al legendario mago Braham, considerado el padre de la magia. Gracias a él, Greed ha subido de nivel y recibirá recompensas asombrosas, aunque ahora que lo piensa podría haber embellecido un poco más la vasija del alma. Ya dentro del recipiente Braham comenta que el día que se conocieron mencionó que Pagma murió hace 300 años, pero los registros históricos indican que el herrero murió hace poco más de 100 años, así que le pregunta a Greed que si sabe el motivo de esta diferencia temporal. El protagonista contesta que la única explicación es que la única respuesta sería que Braham o los registros históricos mienten. También recuerda que en el diario de Wendy se registró que Pagma aún vivía hace 140 años, así que lo más probable es que Braham esté mintiendo. El mago responde que ninguna de las dos es mentira, ambas fechas son correctas. Revela que Pagma murió hace 300 años, pero continuó existiendo hasta hace 100 años, esto sorprende al protagonista. Braham relata que Pagma y él se conocieron hace más de 300 años, en aquella época sus habilidades en herrería ya superaban con creces los estándares humanos, inclusive Braham pudo aprender cosas de él. Braham que incluso despreciaba a Dios, logró crear una relación respetuosa con Pagma, era la única persona a la que podía llamar amigo. En 10 años, los conocimientos de Braham y Pagma evolucionaron juntos, incluso diseñaron la vasija del alma. Pero para crear la vasija del alma, se necesitaba un ingrediente mejor que el adamantium, por lo que trabajaron juntos hasta crear el pavranium. Entonces Grid recuerda que Braham le había dicho que Pagma murió de viejo tras haber creado el pavranium y el mago responde que eso también es lo que él creyó. Grid no comprende bien esto, pero le recuerda al mago que aún debe darle su recompensa. Braham comienza a agradecer al protagonista por forjarle la vasija del alma, con la cual logró reunir todos sus fragmentos de alma y Grid por su lado pregunta por el pavranium, advierte a Braham para que no huya con la vasija del alma. Braham continúa diciendo que es complicado llamar a esto resurrección, pues todavía no posee un cuerpo que pueda contener su alma. Grid no entiende a dónde quiere llegar el mago. E inesperadamente Braham se lanza sobre el protagonista ordenándole entregar su cuerpo. Grid invoca rápidamente a su espada sin entender lo que pasa. La misión debería haber sido completada ya pero parece que aún falta algo y Grid maldice a los desarrolladores del juego. Braham esquiva la espada de Grid y menciona que sería un honor para Grid entregarle su cuerpo al mago legendario, y el sistema le informa al prota de que Braham está tratando de apoderarse de su cuerpo. Aunque inesperadamente para Braham, el cuerpo de los jugadores está protegido y los intentos de posesión son neutralizados expulsando al vampiro. Braham comenta que es una pena pues le gustó el cuerpo de Grid. El protagonista por su lado responde exigiendo su recompensa de una maldita vez. Inmediatamente el sistema informa de que completó su misión recibiendo 17 minerales de pavranium y el hechizo de misil mágico encantado, el mago comenta que ahora que ya tiene la vasija del alma, el resto de pavranium no le sirve y en cuanto a enseñar magias para él es muy sencillo. Entonces menciona que Grid es bastante tonto para ser el sucesor de Pagma, pues ya le advirtió de que tuviera cuidado con las cosas que lo puedan amenazar, pero el furioso protagonista le pide un momento al mago. El prota grita furioso porque el mago legendario tan solo le enseñó una magia básica como el misil mágico. Braham por su parte piensa que es extraño que fuera el sucesor de esa persona quien lo resucitaría, aunque lo único que tenía guardado para Grid era resentimiento por la traición de Pagma. Entonces Braham exclama que los pecados que cometió el prota durante el último año y medio deberían castigarse con la muerte, pero como hoy está de buen humor lo perdonará, por el momento tan solo observará las acciones del sucesor de su amigo. Entonces Braham desaparece mientras el protagonista le reclama que hubiera sido mejor que él se hubiera quedado simplemente con todo el Pabranium, de fondo el demonio Amoract está sorprendido porque Braham esté favoreciendo al asesino de sirvientes de Yatan. Amoract falló en convertir a Yura en un demonio, pero consiguió una forma para mantener a raya a Marie Rose, así que su objetivo en el mundo humano quedó por finalizado. Yendo con Braham, este revela que nunca tuvo la intención de apoderarse del cuerpo de Grid. Tan solo quería darle una lección para que no confíe en nadie, el gran mago solo necesita su propio cuerpo para resucitar completamente. Braham no pensó que un tipo como Grid llamaría su atención, aunque la próxima vez que se vean será como enemigos. El siguiente destino de Braham es la tumba de espadas, donde planea recuperar su cuerpo. En las oficinas del grupo SA razonan que Braham también acabó siendo poseído por la humanidad de Grid y desarrolló una amistad con él, o quizás tan solo dejó vivir a Grid por ser el sucesor de Pagma, ni ellos comprenden el motivo de las acciones de Braham. Braham es un sujeto que es capaz de derramar lágrimas por su madre a la vez que usa a los miembros de su familia como ratas de laboratorio, robó los logros de su discípulo Mumud, pero no le hizo ningún daño, y también odia a la vez que echa de menos al amigo que lo traicionó. Además de esto estaba dispuesto a matar a Grid, pero acabó tratándolo con amabilidad. El director piensa que después de que Braham perdiera su vida eterna, sus instintos salvajes de vampiro entraron en conflicto con los rasgos humanos que adquirió, es un escenario que ya esperaban pero le sigue siendo difícil predecir los cambios sutiles de comportamiento en este personaje del juego. Se aísla mintiéndose a sí mismo y todos los que le rodean, la vida de Braham es muy solitaria. Entonces volvemos a la ciudad de Raidan, donde se emocionan porque el señor de la ciudad haya vuelto. Aquí se nos muestra que la ella se volvió la jefa de la torre mágica de Raidan. La chica escuchó que Grid aprendió magia de Braham y está curiosa por saber la clase de hechizo que obtuvo. El protagonista revela que fue el misil mágico y la ella trata de consolar a Grid, pero ella también está decepcionada. Entonces Grid pregunta por las personas que están entrenando allí y la maga explica que son el clan UL, el pueblo del imperio que acogió el protagonista. Al parecer todos tienen talento para la magia y están entrenando. La ella explica que el objetivo que están golpeando los chicos fue fabricado por los alquimistas de Raidan y se puede configurar la resistencia mágica de este hasta los 5000 puntos e invita a Grid para que intente atacarlo también. El protagonista solicita subir la resistencia mágica al máximo y utiliza su misil mágico para probarlo. Al golpear al objetivo Grid le inflige casi 3000 puntos de daño y esto sorprende a la maga a la ella. La chica razona que 5000 puntos de resistencia es mucho más superior que la mayoría de los jefes y Grid logró causarle 2894 puntos de daño con un simple misil mágico, así que le pide al protagonista que le muestre la descripción de la habilidad. Al comprobarlo la ella se sorprende de sobremanera y decide mostrarle un misil mágico normal a Grid para que vea la diferencia, el prota cree que la chica está actuando raro. Entonces la ella le muestra las descripciones de las habilidades, arriba tenemos el misil mágico encantado de nivel 1 que Braham le entregó al protagonista, este es un misil mágico cuya fórmula de activación fue modificada por el mago legendario, tiene un gran poder destructivo pero consume muchos recursos, causa un daño igual al doble de poder mágico de Grid, ignorando la resistencia mágica del enemigo, cuesta 400 puntos de mana y tiene 5 segundos de enfriamiento. Abajo por otro lado tenemos el misil mágico de la ella, el cual está al nivel 10, uno de los hechizos de nivel más bajo que causa un daño fijo del 5% del poder mágico del usuario, cuesta 20% de mana y tiene un enfriamiento de 2 segundos. Grid alucina con la gran diferencia que hay y la ella revela que se trata claramente de una magia de rango legendario. El protagonista se sorprende porque al final si recibió una magia realmente poderosa y se lo restriega a la ella, la maga por su lado le pide a Grid que no presuma al mismo tiempo que se sorprende. El protagonista calcula que con el efecto de los títulos, el equipamiento y la bendición que otorgó Yatan al Pabranium actualmente tiene 1.447 puntos de poder mágico y esta habilidad de misil mágico consume un poco más de mana que el enlace de la esgrima de Pagma. Pero el daño es sorprendente, así que Grid agradece a Braham por no haber sido un completo bastardo. Entonces Lawuel viene también a recibir a su señor e informa de que la señorita Irene está esperando al prota, Grid saluda al estratega y decide ir a ver a su esposa. Entonces Lawuel menciona que vio las noticias y está sorprendido con el aspecto que tenía el prota. Sonrojado asegura que Grid debió ser alguna especie de ángel caído en su vida anterior, aunque Grid cree que los adolescentes son muy raros y mejor decide ir a ver a Irene directamente. Más tarde vemos que Irene está muy feliz porque su marido regresó sano y salvo, la pareja se echaba de menos y más ahora que la fecha de nacimiento del bebé es tan próxima, en dos meses ya podrán ver al bebé. Irene pregunta por el nombre que le pondrán al niño y Lawuel observa de fondo a la pareja acaramelada. El estratega razona que las personas poderosas siempre cambian de intereses con facilidad, pero en el caso de Grid, éste siempre vuelve a Raiden, quizás sea porque la señora Irene siempre lo apoya en todo. Entonces Grid propone que llamara al bebé Grid en honor a Irene y a él mismo, a su esposa parece encantarle el nombre pues de este modo encajaría aún si el bebé es niña o niño, a Lawuel por contraparte le siguen sin convencer los nombres que pone el protagonista. Entonces Lawuel informa a su señor de que Piaro volvió de explorar y se encuentra fuera del castillo, a Irene le hubiera gustado estar más tiempo con su marido, pero entiende sus ocupaciones y ella descansará aquí un rato. Entonces Grid besa la frente de su esposa y agradece de corazón que siempre lo esté protegiendo. Irene por su lado desea continuar siguiendo a su marido a donde sea. Entonces nos dirigimos a los campos de cultivo de Raiden, donde Grid se sorprende por lo mucho que avanzaron los cultivos y eso que Rabbit invirtió casi todos los fondos en alquimia y herrería para desarrollar una segunda talima. No entiende cómo es posible que los campos tengan tantos rendimientos a pesar de estar en mitad del desierto. También parece haber mucha más gente que antes. Entonces uno de los agricultores grita que es el puesto 55 en el ranking de magos pero desde que llegó aquí ha estado trabajando en el campo por dos semanas, otro jugador por contraparte le pide al chico que se tranquiliche pues aún falta una hora para el descanso para comer. Aunque el mago maldice a ese granjero loco que ni siquiera lo deja ingresar a Raiden, en ello vemos que aparece Piaro, el comandante de los caballeros del gremio Oberia Red y comandante jefe de Raiden, Piaro le ordena al número 12 arar bien la tierra antes de seguir plantando. También vemos que una ventana informa de una misión de entrenamiento oculta con Piaro. Entonces el protagonista cae en cuenta y deduce que el agricultor legendario que surgió debe ser Piaro. El prota grita sin poder creer que esto sea cierto y también pregunta por quién demonios son todas estas personas. Piaro por su lado saluda a su señor después de no haberlo visto en un tiempo. Explica que estas personas vinieron a ayudar cuando en Raiden se quedaron sin mano de obra por falta de ingresos. Grid no cree que esto sea cierto, pues sin contar a Piaro el resto está llorando, aunque decide ignorar este tema y pregunta directamente por la clase de persona que es el tercer príncipe del imperio saharan. Piaro explica que es el tercer hijo de la difunta emperatriz Aria. A diferencia de sus hermanos este es muy introvertido, solo lo ha visto un par de veces así que no tiene mucha más información de él. Entonces Grid saca el escudo amatista y Piaro se sorprende porque su señor posea este ítem. El prota explica que lo recibió al vencer a un monstruo llamado guardián del bosque, pero tiene entendido que solía ser de Piaro. El agricultor desvela que este es un escudo que se transmite como símbolo entre los capitanes de los caballeros rojos. Puede parecer un artículo llamativo, pero no es muy bueno. En ello Grid pregunta que para qué lo buscaría el tercer príncipe, además de que busca otras cosas. Entonces Piaro recuerda que el tercer príncipe estaba interesado en cierto ritual por lo que quizás esté intentando reunir los objetos para ese ritual. El protagonista razona que podría ser un ritual de magia negra, pero también podría recibir alguna misión por lo que estará atento y agradece a Piaro por la información. Entonces nos dirigimos a la herrería de la ciudad, donde Khan se burla del protagonista porque la ciudad del herrero legendario es más conocida por su agricultura. Grid comenta que solo han pasado dos meses, pero ya tienen a dos herreros intermedios y parece que Khan también avanzó al nivel avanzado. El anciano responde que gracias a este entorno favorable está enseñando a 80 jóvenes herreros, además de que puede ver al herrero legendario en acción confirmándonos que conocer a Grid fue la alegría más grande en su vida. Desearía poder devolverle al prota la mitad de todas las alegrías que le dio Grid, incluso le daría el resto de su vida a él. El protagonista responde que Khan debe vivir hasta los 500 años, pues no puede imaginarse este lugar sin el anciano. Khan responde bromeando con que Grid solo quiere abusar de un anciano de 70 años, quizás lo abandone para casarse de nuevo, pero el prota responde con que si es así podría ayudarlo a tener citas, pues el prota ha leído muchos libros sobre este tema. Entonces su conversación es interrumpida por un mensaje de la web, quien le informa al protagonista de que tienen visita. Grid deduce que no es una visita cualquiera porque si no la web no le habría escrito, no sabe quién puede ser pero irá a la sala de recepción de inmediato. Más tarde el protagonista confirma que la visita es una persona importante, pero no se imaginaba que sería el maestro de uno de los siete grandes gremios. Le hace saber al tipo que Oberia Red absorbió al gremio Sedaka y a Yiksuka y el resto no les cae muy bien este tipo. El jugador responde que lo sabe muy bien, pero asegura que los antiguos miembros de Sedaka no le guardan rencor, debido a que pasó mucho tiempo desde la época de LTS. El jugador continúa diciendo que perdieron su territorio durante la invasión de los golems así como sus reputaciones, aunque ya han resuelto parte de esto con trabajo duro, vino aquí para pedirle ayuda a Grid con un problema que no puede resolver solo. Se nos revela que la visita es Chris, el maestro del gremio gigante y tercer puesto del ranking unificado. Este último le pide al protagonista que le forje el arma más fuerte del mundo. Grid responde que en el caso que realmente no tenga problemas con el gremio Sedaka podría forjarle un objeto, pero preguntar por qué clase de objeto quiere. Chris responde que le gustaría una gran espada azul como la que tiene el protagonista. Grid decide dejar las relaciones entre gremios para más adelante y le pregunta a Chris que cómo va a pagarle. El jugador responde que probablemente a Grid no le interese el dinero, por lo que ofrece un ítem más valioso que el dinero. Vemos que Chris sacó un elixir de agilidad, el cual aumenta la agilidad en 10 puntos permanentemente. Este es un objeto que el protagonista no pudo conseguir ni después de arrasar 5 ciudades vampiro. Además de que Grid necesita aumentar su agilidad para la esgrima, es demasiado bueno para rechazarlo, pero si se enteran de que aceptó una petición de otro gremio podría sembrar caos. Chris interrumpe los pensamientos del protagonista mencionando que vino aquí por la fama de Grid, y el protagonista decide aceptar la petición de Chris llamándolo cliente, pues parece que se le ha ocurrido una idea al prota. Mientras tanto en la ciudad, los chicos del gremio gigante esperan aburridos a Chris, ni siquiera vieron a un solo miembro de Sedaka y Mijara todavía tiene asuntos con Regas. Aquí se nos revela que Mijara está en el primer puesto del ranking de espadachines mágicos, y en sus enfrentamientos contra Regas cuenta con 3 empates y 11 derrotas. También está Zirkan, el primer puesto del ranking de espadachines. Este último le recuerda a Mijara que no vinieron aquí para luchar, sino para acompañar al capitán Chris. No deben meterse en problemas, aunque Mijara le recuerda a Zirkan que Ibelin le robó su primer puesto en el ranking de espadachines al anciano por una temporada. También se nos presenta a Kill Mister y Pinky, quienes forman parte de los cinco principales capitanes del gremio gigante. Pinky comenta que a pesar de que esta es la ciudad de un duque, aquí solo hay granjas y campos, Kill Master responde que este debe ser el límite para un gremio pequeño, y juzgando que la agricultura es el foco principal de una ciudad tan grande, deduce que deben ser bastante incompetentes. Mijara decide dar un paseo hasta que regrese el maestro de gremio pero a Sellias le advierte para que no haga nada estúpido. Más tarde vemos que Mijara camina por la ciudad quejándose por lo aburrida que es esta ciudad. Entonces se topa con una aldeana y exclama que encontró algo divertido para pasar el rato. Tomando a la NPC por detrás le ordena que no se mueva. La aldeana pide que la suelten, pero Mijara no sabe por qué la NPC reaccionó de esta manera. Entonces aparece la silueta de Piaro, que pregunta por la identidad del forastero. Piaro explica que todo en Rey Dan le pertenece a su majestad, el duque Grit, expresa que ni el emperador podría tocar nada sin el permiso de Grit, aunque Mijara manda al carajo al NPC agricultor por meterse donde no lo llaman. Entonces Piaro golpea y el jugador logra esquivarlo a duras penas activando su habilidad de prisa. Desembainando su espada, se pregunta que quién demonios es este tipo. Si su agilidad hubiera sido un poco más baja no podría haber esquivado el ataque del agricultor. Pero antes de siquiera poder hacer nada es golpeado consecutivamente sufriendo muchísimo daño. Al parecer el espadachín mágico fue golpeado con simples semillas y ya perdió más de la mitad de su salud. Sujetando una semilla, el agricultor legendario exclama que la basura no es bienvenida en Rey Dan y Piaro odia la basura. Entonces Mijara es golpeado de nuevo por la semilla sin siquiera poder reaccionar. Una ventana le informa que murió y no puede creer que haya muerto por el golpe de una semilla. Mientras tanto en la fragua Grit piensa que seguramente los chicos le van a entender, además de que tiene que terminar el set de Grit de todas formas. Decide que forjará una gran espada de Grit y activa la creación del herrero legendario. El protagonista razona que su espada fracaso es demasiado grande y tiene defectos estructurales, cree que la longitud ideal serían 140 centímetros, lo que es la mitad de la longitud de fracaso, y en cuanto a los materiales cree que el orichalcum azul es perfecto por su ligereza y velocidad, aunque como tiene poco poder destructivo pondrá hierro negro en la parte trasera para aumentarlo, los herreros de fondo están sorprendidos por todo el conocimiento del prota. Grit decide que antes de usar la habilidad pensará en el método de producción, tomará los puntos fuertes de fracaso y optimizará las debilidades para crear la mejor gran espada, básica pero con un rendimiento sobresaliente. Tres días después en el castillo de Raidan, el protagonista pregunta que si ya llegó Chris, tardó más de lo que imaginó, pero otros herreros le ayudaron a acelerar el proceso. Chris le pide que no se preocupe, pues aprovechó el tiempo para cazar monstruos en el desierto, tan solo desea que la fama de Grit se refleje en su trabajo, el protagonista por su lado propone que tan solo le eche un vistazo y lo juzgue él mismo, entonces saca la gran espada de Grit de calificación legendaria, cuenta con 1274 a 1440 puntos de ataque, posee una posibilidad de bloquear ataques enemigos, también posee la posibilidad de activar tres ataques consecutivos, los ataques cortantes aumentan el daño en un 30%, también aumenta el poder de las habilidades en un 20% y el poder de ataque se aumenta en un 30% en los lugares oscuros. Otras características de la espada son que si golpeas cinco veces consecutivas a un mismo objetivo, el quinto golpe es crítico y después de los tres ataques consecutivos puedes hacer más daño con una habilidad, las condiciones de uso son ser nivel 300, tener más de 2800 puntos de fuerza y tener la maestría de espada avanzada al nivel 5 o superior. Chris se sorprende por las características de la espada, es mucho mejor de lo que nunca imaginó y ahora será suya, pero entonces observa una característica del arma que no tiene sentido, y en ello el manua vuelve al pasado, cuando Grid aún estaba forjando el arma. El protagonista tiene orgullo por lo que no podría entregar una espada mala, pero tampoco quiere entregar una espada super poderosa a alguien que podría ser su enemigo en el futuro, por lo que decide poner una restricción en la espada, algo para que Chris no tenga más remedio que depender de él. Grid activa la creación del herrero legendario y obtiene el método de producción de la gran espada de Grid, la cual puede ser de rango único a legendario. Las estadísticas del arma son sorprendentes. La mayoría de las características son más débiles que la espada fracaso, pero al menos tiene más poder de ataque, además de que por su diseño optimizado es muy sencilla de blandir. El protagonista decide empezar inmediatamente y necesitará 19 de orichal kumazul y 44 lingotes de hierro negro. El hierro negro no es tan raro, pero el orichal kumazul solo se puede obtener del guardián del bosque. Aunque gracias a las incursiones que lideraba Yishuka cada tres meses, el protagonista ya cuenta con 39 de orichal kumazul y podría forjar dos espadas. Los herreros de fondo están sorprendidos por la gran facilidad que tiene el protagonista para manejar diferentes minerales, quizás podrían pedirle consejos. El protagonista tiene una idea más clara gracias al método de producción y se motiva al recordar que Braham le dijo que es un herrero legendario que ha trascendido a la humanidad. El anciano Cam por su lado razona que basta con verle trabajar para despertar nuevos pensamientos en los herreros, confirma que Grit es realmente aquel que muestra los caminos, está feliz por poder ver la esencia del herrero legendario. El segundo día de producción vemos que el protagonista terminó de forjar las hojas de dos espadas de Grit. El protagonista está muy nervioso porque solo le queda unir el mango y tiene miedo de que ambas espadas podrían salirle de calificación única en lugar de legendaria. Forjando el objeto razona que si completa su décimo objeto legendario probablemente lo volverán a penalizar, pero tampoco quiere gastar tantos recursos para un objeto que no sea legendario. Entonces termina y el sistema lo felicita porque ambos objetos resultaron ser de calificación legendaria, por lo que aumentan sus puntos de estadística y reputación. Grit está muy emocionado porque es la primera vez que completa dos objetos legendarios al mismo tiempo. El anciano Khan por su lado no sabe lo que está pasando. Entonces el sistema le informa al protagonista que ya forjó 10 ítems legendarios, por lo que está convirtiéndose en un herrero a la altura de Pagma y por esta razón se eliminarán las penalizaciones por usar un objeto sin haber alcanzado los requisitos. Esto quiere decir que Grit podrá utilizar cualquier ítem del juego con todas sus características. Esta noticia alegra de sobremanera a nuestro protagonista. Pero entonces otras ventanas le informan de que también se reducirá su ratio de crecimiento. A partir de ahora ya no ganará puntos de estadística por forjar objetos de calificación única. Esto molesta al protagonista que deberá forjar más objetos legendarios para incrementar sus estadísticas, pero tan solo ha forjado 11 objetos legendarios en los últimos dos años. Razona que es una pena que le hayan reducido el crecimiento de nuevo, pero le quitaron las penalizaciones por usar objetos sin los requisitos. Ahora Grit puede usar cualquier objeto al máximo, se volvió el amo de los ítems. Ese día nació una leyenda que no necesitaría pociones o habilidades gracias a sus objetos. De vuelta al presente Grit le pregunta a Chris que si aceptará el trato. Chris maldice al ingenioso bastardo de Grit a la vez que una ventana informa de que la espada solo puede ser reparada por su creador, pues ese día también nació el vendedor supremo de objetos. Grit vuelve a preguntar que si tienen un trato. Chris está totalmente derrotado, ni siquiera contempló la idea de que el prota pudiera hacer algo así, pero esta es la mejor espada que ha visto en todo su viaje desde que obtuvo el nivel 314. Chris entiende que le están ofreciendo un vaso de veneno, pero no tiene más remedio que bebérselo y acepta el trato del protagonista. Grit se mostraba sereno mientras convertía al jefe de uno de los gremios más grandes y tercero en el ranking unificado en su esclavo a través de un objeto, esa era la actitud de una leyenda que le enseñó Braham. Chris por su lado está sorprendido por el objeto, a pesar de que salió con desventaja de esta relación, ahora puede estar a la altura del colmillo blanco de Kraugel y la espada pesada brutal de Seuron. Más tarde Chris se disculpa con los chicos por haberlos hecho esperar y pregunta que dónde está Mijara. Los chicos saludan a su maestro de gremio e informan de que ese idiota se fue por su cuenta. Chris razona que si todo el gremio Oberia Red tienen armas como esta serían la mayor amenaza para su objetivo de convertirse en rey, le explica a los chicos que ya terminó todo y decide irse. Pero justo antes de que los chicos se vayan de Raidan son interrumpidos por unas herramientas de agricultura. Piaro cuenta a unos cinco nuevos trabajadores y ordena empezar arando el suelo. El protagonista mientras tanto razona que fue un buen trato y el tipo tendrá que volver. Al tomarse el elixir su agilidad sube en 10 puntos, pero todavía le falta mucho para tener los mismos puntos en fuerza y agilidad. Cada vez que sube de nivel, la cantidad de experiencia necesaria se multiplica y aún así Kraugel le saca cuatro niveles al segundo puesto, el prota se pregunta que cómo demonios lo hará el tipo. Parece que la única solución que le queda son los elixires. Al protagonista aún le quedan 25 días del aumento de experiencia y mayor tasa de objetos en las ciudades vampiros, y Pony Regas ya están al nivel 308 por lo que el prota decide unirse a ellos lo más pronto posible. Pero antes de eso debe hacer una cosa y abre de nuevo el panel de creación del herrero legendario. Está decidido a hacer una armadura de hierro negro y orichal kumazul, la hará tan resistente para que no se derrita ni con el aliento de un dragón. No obstante, el sistema le informa de que es imposible porque los materiales utilizados y el diseño tienen limitaciones. El protagonista ya se esperaba algo así, pero pensó que como quitaron su limitación podría hacer un objeto con defensa y ataque infinitos, mientras el prota piensa en el motivo por el que no funcionó el diseño entra Minor en la sala. Grid piensa en usar el pavranium en su armadura, pero Minor interrumpe sus pensamientos preguntando que por qué lo llamaron. El protagonista sabe que si no obtiene mejores minerales no podrá avanzar y le ordena a Minor encontrar materiales superiores al orichal kumazul. Esto no parece agradarle a Minor, pues Grid le prometió dejarle vivir tranquilo como minero si le conseguía todo el pavranium. El chico quiere convertirse en un minero legendario que sobrepase al legendario gis y de esta forma podrá ser el brazo derecho del emperador. Grid puede ver la traición en los ojos del chico y comenta que escuchó por parte de Rabbit que la salud de la madre de Minor empeoró. Grid promete contratar a los mejores doctores para su madre por lo que Minor debe trabajar duro. El chico por su lado compara al protagonista con un demonio por hacerle esto a un niño de 14 años. Grid comprobó con su espada de gran señor que el talento de Minor en la minería no es de rango legendario. Lo mejor para el chico sería perfeccionar su habilidad de detección de minerales raros. Entonces Grid recibe un mensaje de Eufemina, quien informa de que ya ha reunido cuatro lágrimas del rey del clan del agua y pregunta por lo que debe hacer ahora. El prota por su lado se sorprende por la cantidad. Grid recuerda que el rey del clan del agua derramó una sola lágrima durante cinco meses. No sabe cómo Eufemina consiguió tantas. La chica explica que tuvo la suerte de recibir una misión especial y le contará más tarde al protagonista. Grid responde que estará esperándola y le pide poner los materiales en el inventario del gremio. Con estas lágrimas podrá imbuir hechizos de magia en el pavranium. Grid recuerda que desde que vino Chris solo han estado pasándole cosas buenas, por lo que quizás le envíe algunas patatas como agradecimiento. De vuelta a los campos de cultivo de Reydan, Piaro expresa que uno de los compañeros forasteros intentó poner sus manos en un sirviente del duque Grid, por lo que ellos pagarán los crímenes de sus aliados. Expone que no hay mejor manera que trabajar en el campo para reflexionar sobre los errores y ordena arar la tierra desde allí. Pinky maldice al tontito de Mijara por meterse en líos de nuevo. Chris por su lado entiende lo que dice el agricultor pero será él quien castigue a Mijara y le pide al agricultor que los deje irse. Piaro responde que ya hizo su trabajo castigándolo y deberán trabajar en el campo. Aseya se está molesto con el maldito agricultor y le pregunta que si acaso sabe con quién está hablando. Aunque la única respuesta que recibe es un puñetazo en el intestino. Piaro le vuelve a repetir a los chicos que cojan la azada y se pongan a trabajar, deberían aprovechar la oportunidad para aprender. Los chicos están sumamente sorprendidos, no saben cómo un agricultor podría vencer a Asellas de un solo golpe. Entonces Chris recuerda que la invasión de los siete principales gremios fue detenida por un granjero desconocido. Incluso derrotaron al segundo puesto del ranking unificado Zibal. Recordando que Zibal se refirió a este tipo como el granjero loco de Raiden, Chris se equipa sus objetos. Ahora que Chris obtuvo una segunda clase y tiene una nueva arma, cree ser más fuerte que Zibal y decide enfrentarse a Piaro para medirse, vemos que Chris posee el tercer puesto del ranking unificado y con la clase de guerrero de la destrucción. Durante la competencia internacional y la invasión de Golems en Reynard, la espada de Grit destacó de sobremanera, dejando una fuerte impresión en el público. Pero cuando se discutía sobre el mejor espadachín en Satisfy, solo una persona venía a la mente del público. De vuelta al presente, Chris se lanza al ataque exigiéndole a Piaro que muestre las habilidades que usó para derrotar a Zibal. El manua nos revela que la segunda clase que obtuvo Chris es la clase de Tirano. El agricultor puede sentir la presión que ejerce Chris, a pesar de no ser tan rápido. Se nos muestra aquí que la clase de guerrero de la destrucción tiene la habilidad pasiva del camino de la derrota, la cual reduce la velocidad de casteo de habilidades y agilidad de los enemigos. Este efecto aumenta con la fuerza de Chris, el espadachín por su lado duda de que este agricultor tan flacucho haya podido vencer a Zibal, e inmediatamente después impacta un poderoso golpe que causa una gran explosión. Chris confirma que su nueva espada es perfecta, su tamaño y forma son ideales para un gran manejo de la espada. Incluso le toma menos tiempo recuperar la posición de guardia. Está impresionado con Greed por ser capaz de crear un arma tan impresionante. Aunque se disculpa con Greed porque le quitó la vida a un NPC de Raiden, solo porque quería probar su nuevo juguete. Inesperadamente para Chris, el agricultor lo felicita por ser capaz de cortar paja. Pero expresa que impresionarse en mitad de un combate no es algo prudente. Chris no comprende cómo Piaro logró esquivar su ataque, supone que el NPC debe tener alguna clase oculta del tipo asesino. Piensa que Piaro debió vencer a Zibal usando esta gran velocidad. Pero Chris está dispuesto a sacrificarse para ganar y bloquea la salida de Piaro, aunque también dejó abierta su defensa. Piaro por su lado está sorprendido porque el tipo reaccionara de esta forma, está al nivel de Regas o Ibelin, aunque Chris tiene una técnica más pulida y Piaro expresa que está impresionado por sus habilidades, así que decidió pelear en serio. Chris se prepara para contrarrestar el arma que vaya a sacar Piaro, suponiendo que podrían ser una espada, una lanza o un látigo. Aunque para su sorpresa, es golpeado por una herramienta agrícola. Maldice a Piaro por estar usando una azada y cree que el agricultor lo está subestimando. Saltando al ataque para recortar distancias, Piaro responde que no lo está haciendo. Chris no puede creer que el tipo cerrara distancias tan rápido y decide mandarlo a volar de una buena vez. Aunque su espada es detenida con una precisión quirúrgica por la herramienta agrícola. Zirkan exclama que la espada de Chris estaba imbuida en Ki, pero el agricultor fue capaz de cambiar la trayectoria de la espada. Entonces Piaro continúa atacando e impacta un golpe de 12.300 puntos de daño sobre el jugador. Chris no puede creer que haya recibido tanto daño por una simple azada y confirma que está enfrentando a un NPC más fuerte que muchos jefes nombrados. Aún así estaba preparado para recibir algún golpe y contraataca, logrando impactar en el agricultor. Piaro puede ver que el chico tiene mucha experiencia, pero decide terminar aquí el combate activando el primer estilo de su agricultura libre, sembrado de semillas. El confuso Chris es inmediatamente rodeado por un montón de semillas y no sabe por qué el agricultor la sacaría en mitad de un combate. Entonces Piaro activa su segundo estilo de agricultura libre, crecimiento rápido, con la cual germinan inmediatamente las semillas atrapando al espadachín. Chris no sabe cómo demonios hizo el tipo para germinar unas semillas de la nada. Este poder es completamente ridículo. La agricultura libre fue una serie de habilidades legendarias que Piaro perfeccionó después de escoger el camino de la agricultura. Eran comparables con las técnicas legendarias de las leyendas. Esto quería decir que Piaro se volvió mucho más fuerte que cuando solía ser espadachín. Piaro revela que Chris puede estar orgulloso de sus habilidades, pues es la segunda persona más poderosa que ha conocido. Chris en su mente supone que si él es el segundo más fuerte, el primero debió ser Zibal a pesar de que solo lo separa un nivel. El furioso Chris no quiere ser un segundón y grita que son disparates. Y hace uso de su habilidad de espada de la derrota, con la cual crea una espada de ki que causa daño a distancia a los enemigos. Piaro se emociona al ver que el combate se vuelve interesante y cambia su azada por un azadón. Tras ello hace uso de su cuarto estilo de agricultura libre, el arado de la tierra, con el cual levanta un muro de tierra que bloquea la habilidad del jugador. Chris confirma que este tipo está utilizando solamente técnicas de agricultura, por lo que intuye que no es un asesino, sino un verdadero agricultor. Chris empezó a jugar Satisfy hace exactamente dos años y dos meses. Desde entonces entrenó duro para ser el mejor, subió muchos niveles e incluso adquirió la mejor gran espada del juego. Pero resulta que está siendo abrumado por un simple agricultor. El jugador grita que es inaceptable y activa la fuerza del tirano, la cual incrementa su fuerza temporalmente en un 20% y rompe las plantas que lo aprisionaban. Mientras retrocede, Piaro comenta que estas plantas germinadas con el crecimiento rápido de su agricultura libre son muy débiles, por lo que tendrá que trabajar más duro en el campo. Bloqueando los golpes de Chris con la azada, Piaro nota que el chico aprende rápido, está aprovechando el rebote de la gran espada para golpear de nuevo. Piaro confirma que es incluso más fuerte que la versión de Kraugel cuando recién llegó a Raiden, así que se pondrá serio de verdad. Entonces Chris es completamente asaltado por golpes de todas las direcciones, pero a pesar de ello no quiere rendirse. Gritando que es mejor que Zibal, activa su rugido del tirano, el cual confunde temporalmente a los enemigos. Este rugido afecta incluso a sus compañeros, quienes confirman que su maestro de gremio se volvió más poderoso. Entonces Chris activa la furia del tirano la cual impacta en todo el campo de batalla. Después de ser impactado por esta habilidad nadie podría mantenerse en pie, por lo que decide finalizar al agricultor su descenso del tirano. Pero para su sorpresa, Piaro germinó más plantas para protegerse de la habilidad del jugador. Chris no puede creer que contrarrestaran tan fácilmente su combo de habilidades con unas simples plantas de arroz. Entonces Piaro advierte a todos los chicos para que se preparen para bloquear lo que les viene, pues el joven Chris no podrá solo con ello. Elevando un sinfín de semillas de arroz decide darle una lección a los jóvenes. Chris está dispuesto a aceptar la derrota en contra de un agricultor, pero al bloquearlos puede sentir que cada grano de arroz que Piaro dispara con Ki tiene una energía superior. Entonces Chris es abrumado por la gran cantidad de proyectiles y no puede creer que exista gente tan poderosa en el mundo. Vemos que su gran espada de grid también se ve reducida por los impactos. Más tarde vemos que Chris solicita una reparación de su espada aunque ni siquiera pasaron 20 minutos desde que se fue, y Grid le cobrará unas 3 monedas de oro por cada punto de durabilidad que recupere. Chris maldice al desgraciado porque no solo tiene subordinados estúpidamente fuertes, sino que también cobra 10 veces más de lo normal por sus reparaciones. Grid por su lado sabe que tiene a este tipo completamente a su merced, nunca podrá convertirse en su enemigo y como está de buen humor le hará una rebajilla a Chris. Más tarde en los campos de cultivo los jugadores maldicen a Piaro por obligar a los jugadores a trabajar en el campo para ahorrar costes en mano de obra. El jugador expresa que él se aguanta porque las recompensas de la misión oculta de Piaro son muy buenas, pero cree que Grid es un completo criminal y pregunta por la opinión de los novatos, pero al fijarse bien nota que son los 5 capitanes del gremio gigante. Los chicos no pueden creer que los grandes capitanes del gremio gigante estén arrancando malas hierbas, confirmando que el agricultor loco de Raydan es sorprendente. Piaro pide a los chicos que se lleven bien con los novatos, pero a Sella se expresa que esto es un trato inaceptable para Chris, quien es un bizcón de talentoso y maestro del gremio gigante. Pero el mismo Chris le pide que lo deje, pues el agricultor loco está a varios niveles por encima de él y no lo mató, sino que le dio una misión oculta, así que aprovechará como él dijo para practicar. Asellas decide seguir a su maestro, aunque le da mucha vergüenza y le pregunta a Chris que si le quedan más sombreros para ocultar su identidad, y Chris responde que Grid los vende a 80 monedas de oro cada uno. Unos días más tarde Grid lee en las noticias que el maestro del gremio gigante Chris y sus 5 capitanes se convirtieron en esclavos agricultores de Grid, aunque el protagonista no comprende de qué hablan los tipos. Decide no prestarle mucha atención y se enfocará en lo suyo. Las cuatro lágrimas del rey del clan del agua enviadas por Eufemina parecen haberse combinado bien con el Pabranium, aunque ahora pudo encantar cuatro fragmentos de Pabranium de los 27 que tiene. Por el momento Grid decide renunciar a fabricar una lanza del Ifael debido a que no puede usar la danza de Pagma con una lanza, y tampoco combina bien con su transformación negra. En cuanto a las armas es más que suficiente con la espada fracaso, la gran espada de Grid de Iyaruj, y también cuenta con objetos defensivos decentes. Grid sabe que ahora el Pabranium tiene magia imbuida por lo que podría darle más libertad, pero de fondo Noe distrae a Grid pidiendo aperitivos. El prota recuerda que Irene ha estado haciendo galletitas, pero este gato glotón se las ha estado zampando todas. Noe por su lado expresa que las galletitas de pescado que hizo la esposa de Grid estaban deliciosas. Entonces Grid decide seguir pensando en una forma para darle más libertad de movimiento al Pabranium, pero ahora Randy interrumpe sus pensamientos revelando que la señorita Irene le regaló un osito de peluche. Grid felicita a Randy y le pide que se vaya a jugar con su osito, pero vemos que Noe molesta a la pobre Doppelganger. Entonces Grid es interrumpido de nuevo, y esta vez es Piaro quien le pide a su señor más herramientas agrícolas. Grid quiere hablar con su caballero y Piaro saluda formalmente a su señor. Grid está molesto porque Piaro volvió a ir al campo y pregunta por la posición que tiene su caballero, a lo que Piaro responde ser el capitán de la primera división de caballeros Oberia Red, el comandante jefe de Raidan y también un agricultor. Grid le pregunta que si está jugando a ser un granjero y si acaso descuidó sus responsabilidades como caballero y comandante, pero Piaro responde que las asume sin descuido. Grid quiso ignorar el tema del mensaje porque no quería reconocerlo, pero decide afrontarlo y le pregunta a Piaro el motivo real por el que está trabajando como un agricultor. El NPC responde que simplemente se dio cuenta de que no quería seguir el camino del santo de la espada. Pero el protagonista le grita que simplemente se rindió y huyó del camino de la espada por falta de talento y se escondió en el trabajo de agricultor. Piaro comprende que su señor esté decepcionado con su elección, pero trata de explicarle a Grid que escogió un camino diferente pero el objetivo sigue siendo el mismo. El protagonista le recrimina a Piaro que si se enfocara en su talento con la espada podrían obtener más territorios y habitantes, pero sólo está malgastándolo en el campo, maldice a Minor porque también está desperdiciando su talento de la misma forma. Le grita a Piaro que él no entiende el dolor de no tener talentos, recriminándole que hay muchos agricultores que podrían hacer su trabajo en el campo. Explica que cada persona tiene su papel y Piaro puede lograr más con la espada que cultivar. Es una vergüenza que un espadachín utilice implementos de labranza en lugar de espadas. Piaro trata de explicar que aprendió muchas cosas en el campo, pudo ver muchas cosas que no podía ver cuando sólo usaba una espada. Revela que alcanzó un nuevo nivel de entendimiento que superó a su antigua espada y ahora tan sólo desea apoyar a su señor desde este nuevo prisma. Grid aprieta los dientes reprochándole a Piaro que tenía mucho talento, pero tan sólo no se esforzó lo suficiente. Comprende que sólo tiene una forma de hacerle entrar en razón. Quitándose los guantes le ordena a Piaro salir fuera, compararán la espada del prota con la azada de Piaro para ver quién está más cerca de la verdad. Piaro no quiere ser irrespetuoso con su señor, por lo que aceptará el duelo del protagonista para que éste lo reconozca. Demostrará que superó sus días de espadachín y como granjero ha alcanzado niveles mucho más altos. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.